Reunir a productores de bancos comunitarios de semilla con el objetivo de identificar variedades de semillas de granos, de pasto, hortalizas y otros rubros, fue el motivo del encuentro de esta semana en el INTA. Pero aquí principalmente los bancos de semilla son los que aseguran la producción de semilla. Mire por ejemplo usted qué pasó con los huracanes, que fue una tragedia tan grande, pero gracias a que los bancos de semilla tenían semilla, entonces de ahí se sacó semilla y ya las instituciones no tienen que darle a los bancos de semilla porque ya ellos están produciendo esto. Toda esa semilla se fue para la costa caribe. Bajo la estrategia de bancos comunitarios de semilla que desarrolla el gobierno de reconciliación y unidad nacional, las comunidades más remotas del país ahora disponen de material productivo para la siembra. Bueno nosotros somos un banco de semilla que estamos trabajando desde hace seis años, verdad, como respuesta a la falta de semilla, de siembra que había en nuestras comunidades, tanto en la parte urbana como rural. Entonces nosotros empezamos a producir semilla y cada año pues sembramos unas dos manzanas equivalente a unos 30, 40, hasta 50 quintales de semilla por manzana para satisfacer a los productores de nuestras comunidades, verdad, ya bien sea a través de la venta o a través de préstamo de semilla, verdad, sin ningún interés, sino a la misma cantidad que se siembra. Con el objetivo de fomentar y que no falte la semilla en nuestras comunidades y tener el alimento que necesitamos.